Hoy en EPM desde el territorio visitaremos a Denis de la Asociación Ambiental y Agropecuaria del municipio de Cáceres, viajaremos hasta Caucasia para conocer a los notivos ceros y llegaremos a tallar un mal para encontrarnos con Doris en su nueva vivienda. ¡Bienvenidos! Viendo la situación de la vereda, una vereda bastante pobre, nos vimos en la necesidad, se puede decir obligación, de ponernos a estudiar. Por intermedio del SENA, su programa SENA Emprende Rural nos capacitó como apicultores. Somos 13 compañeros que hemos luchado para sacar adelante nuestra asociación. Yo creo que EPM vino en el momento más oportuno. No teníamos ningún material de extracción de miel. EPM nos fortaleció con centrífuga, con batea, con colmenas y sobre todo con la capacitación que nos dio por intermedio de sus docentes que nos transmitieron y nos ayudaron a crear mejor nuestra asociación para que nuestra empresa, porque así se debe llamar nuestra empresa, siga adelante. Y nos ha cambiado la vida, sí, porque hemos sido muy cuidadosos en hacer las cosas muy bien hechas. Tan es así que mire que ya tenemos nuestra propia caseta donde vendemos nuestra miel. Yo me siento muy agradecido con el apoyo que nos dio EPM, puesto que hemos notado que ha mejorado nuestra calidad de vida y sé que vamos a seguir mejorándolo día a día. Esto es EPM desde el territorio. El proyecto vocero comunitario nace como una necesidad de la empresa a raíz de la contingencia de Proyecto Ituango en el año 2018. En febrero del 2019 iniciamos la labor de vocería comunitaria para generar un enlace de comunicación entre la comunidad y la empresa en doble vía. En términos de pandemia ya no podíamos hacer esa actividad y de uno de nuestros voceros de zona rural nace un pequeño clip que duraba nueve minutos y era con notas de otras comunidades. Entre todos los compañeros se decidió ampliar un poquito más el margen. En estos momentos tenemos un noticiero que dura hora y 15 minutos y que se saca al aire cada 15 días. La creación del noticiero fue un reto bastante grande para el equipo de voceros comunitarios, no solo del municipio de Caucasia sino del municipio de Cáceres. Hacemos un trabajo articulado con ellos y ha sido enriquecedor para nosotros porque descubrimos como esas vocaciones que teníamos gracias a la estrategia NotiVoceros. Las estadísticas dicen que hemos llegado a más de 10.000 personas y eso es un impacto muy positivo. Logramos adelantar este espacio de NotiVoceros en vínculo de hermandad no solo de nuestros 17 voceros del municipio de Caucasia sino de 19 voceros más del municipio de Cáceres. Si esta estrategia de pronto no hubiese estado en el territorio, NotiVoceros no hubiese nacido y no tuviéramos un medio de difusión que ya es conocido en todo el Bajo Cauca antioqueño y en otras ciudades del país. Esto es EPM desde el territorio. Como yo resulté afectada por la contingencia que hubo hace dos años, EPM, fui trasladada hacia Yarumal el 18 de diciembre. En parte de la ayuda que me brindó EPM para yo beneficiarme, en pagar arrendo, en establecerme en una casa. Adicionalmente yo he recibido un apoyo y un seguimiento de EPM y en mi propia casa que puse mi tienda se llama La Surtidita. Me hace falta Puerto Valdivia, sí. Igualmente de ahí donde yo nací me crié toda la vida. Pero ha cambiado mucho el 100% de estar yo aquí en este momento en Yarumal, Antioquia. Porque para mí, yo sentirme orgullosa de tener mi propiedad, de sentirme bien, de tener este proyecto económico que es mi tienda y mi propia casa. ¿Qué mensaje le doy a EPM? Que muchas bendiciones, le agradezco mucho y feliz. Mejor dicho, me siento muy bien con todos. Esto es EPM desde el territorio. ¡Gracias!